¡Suscríbete al canal! 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 El tercero lo voy a decir al finalizar la tercera aula. El primero lo dije en la mitad del aula. El segundo, tengo valores, es el segundo. Tengo valores que lo dije ahora al principio al iniciar este live. Y el último lo voy a decir, el último momento de la tercera aula. Así que vayan anotando, porque tienen que tener esas tres palabras para que yo les pueda dar el certificado. Si no, 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 porque no estuvieron ahí, ¿vale? Bueno, tengo valores, tengo valores. Eso, el hashtag de hoy. Bueno, lo bueno que yo te voy a dar contenido de calidad. Es mucho contenido, es muy rico, por eso no los dejo libres, estas aulas. Quiero que aprovechen las personas que realmente quieran capacitarse, quieran crecer. Y quieren salir de ese confort, de ese confort que vos decís, hago esto, hago esto. Y no, chicos, hay que salir un poquito, hay que hacer cosas nuevas. Esta pandemia a mucha gente nos abrió la cabeza. Inclusive a mí, ¿eh? Me incluyo, me incluyo. Así que yo te garantizo que lo mío es otra cosa. En todo sentido. Nunca se pusieron a pensar de hacer un curso y después se van a su lugar, ahí a tu lugar, a tu lugar de trabajo y decir, Uy, ¿qué hago? Uy, pero pará. Uy, uy. Tengo resultados. Es eso. Tenemos que empezar a usar sentido común. Vale ayer. Lo hacen todos, sí, lo hacen todos, pero tenés que vos solucionar para que no quede así, ¿qué tengo que hacer? ¿Entiendes? Porque si no, todos los vales son iguales. Y la idea que no. La idea que no. Bueno, el objetivo es que vos aprendas, ¿entendés? Que estés en tu casa, que estés en tu barrería, en tu barrería y soluciones problemas. Ese es el objetivo. El objetivo que hoy ya empieces a practicar, a practicar con tu hermana, con tu sobrina, con cualquiera, chicos, con cualquiera. Hay que practicar. No hay que cobrar caro ahora. Hay que practicar, practicar, practicar y de acá un año, dos años o de acá tres meses, todo depende de vos. Vos ahí se empiezas a cobrar. Recuerden que yo también hice una mentoría de cómo cobrar de 1.200 pesos a 12.500 y eso fue en el mes de junio. Y de junio, ahora todo lo que aumentó. No se imaginan, no se imaginan el trabajo que yo tengo de ahora en diciembre. Y obviamente, no acepto personas que tienen cagada porque diciembre para mí es un mes satisfactorio. No me quiero romper la cabeza. En diciembre quiero juntar para mis vacaciones en febrero en Brasil. Pero se dan cuenta que yo tampoco no voy a tener vacaciones. Yo voy a estar cinco días encerrado estudiando, capacitándome en un lugar, en el norte de Brasil. Yo aprovecho, yo me sigo capacitando, señores. Yo sigo estudiando idiomas. Yo no me quiero quedar en esta caja. Yo quiero seguir. Y la idea es que ustedes también. Así que vayan a buscar lápiz y papel, sus mates, que ya arrancamos con decoloración. Dale. Necesito que estés tranquilo. Que no te moleste nadie. Necesito que abres la cabeza, abra la mente. Tranquilo, dale. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar, chicos. A ver. Manos arriba y díganme de dónde son, de dónde son. Vamos a arrancar, dale. Lápiz y papel decoloración. Abran la cabeza porque los de hoy les van a flipar, de verdad se los digo. Le hice un día positivo bastante grande, bastante amplio. Hablando de la decoloración y de mis pilares fundamentales a la hora de mis decoloraciones perfectas. Lo de hoy va a ser un antes y un después. De verdad se los digo. Se los hice con corazón. A ver, chicos, ¿de dónde son? Mientras nos vamos diciendo buen día, buen día a esa gente. Buen día que ya arrancamos. ¿De dónde son, chicos? Miren, yo ya tengo mi lápiz y mi papel. Buen día, Anterríos. ¿De dónde son? A ver. A ver quién está por ahí. Buen día, chicos. Merlo. Merlo, Buenos Aires. Buen día. Buen día, señores. Ustedes pensaban que yo no iba a madrugar, ¿no? Clay, Polé. Clay, Charlie, yo estuve. Ah, muy bien, Charlie. Yo estuve entregando unas cositas a lo de Charlie. Casanova. Chicos, es impresionante. Me fui a comer ese día que traje las cosas de Framar. Terminé de comer y tenía notificaciones de Mercado Libre. Chicos, vendí todo lo de Framar. Nunca más uso Mercado Libre, ¿eh? Nunca más uso Mercado Libre. Todo lo que yo puse ahí me cobraron y encima se lo dan de acá al 15, 20, 10. Y ahí recién me liberan mi plata. Qué increíble lo que es Argentina. Te sacan plata de todos lados. Buen día, Chaco. Buen día, Carol. ¿Cómo estás, hermosa? Feliz domingo a todos. Santiago del Estero. Uh, Santiago del Estero. Misiones. Hermosa, Misiones. Amo el norte también. Bueno, de acá, Argentina. ¿Quién más está ahí? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Uh, disculpe. Buen día, Misiones. Madre. ¿Cómo estás, bro? Bro, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estás, Adri? ¿Leonel? Buen día, señores. Me puse esto así me pueden escuchar. Me escuchan bien, ¿verdad? Adri, estoy con tu aro LED. Estoy con tu aro LED en este momento acá, que tengo mucha iluminación. Bueno, arrancamos. Me encanta. Hay mucha gente ahí. Así que, bueno, arrancamos. Arrancamos, señores. Recuerden. Hashtag tengo valores. Hashtag tengo valores. Activo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, bro? Me encanta. Me encanta. Acá madrugando con ustedes un domingo. La cual me dormí re tarde. Pero la idea es seguir, 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 seguir. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar ya, chicos. De coloraciones. Recuerden. Hashtag tengo valores. Y en mi story abrí mi primer grupo privado de Telegram. Ahí voy a estar posteando un montón de cosas. Cosas que le sirvan. Vamos a hablar entre colegas. Va a ser un grupo solamente de trabajo. Es la primera clase. No, es la segunda. Por eso, activen notificaciones. ¡Feliz cumple, Nancy! ¡Feliz cumple, Nancy! Activen notificaciones. Porque la tercera no sé cuándo va a ser. ¿Quién te dice que la tercera no sé? No sé. No tengo que pensar cuál es la tercera. Igual la de hoy. Van a flipar, señores. Bueno, mis pilares fundamentales. Voy a desactivar comentarios y ya arrancamos con las clases. Chicos, bienvenido a todo. Soy Isaac O'Hin. Soy creador de mechas de coloraciones sanas. Estudié en todos lados. Chicos, no importa el diploma, sino que soluciones. El sentido común. Y en cualquier parte del mundo no te piden diplomas. Te dice, ¡hacelo! No hay matizadores. No hay grandes marcas. Hay marcas pedorras. Hay marcas que solamente hay en un país y en otro país no hay. Chicos, las mejores marcas son sus manos. Y si ustedes tienen sus manos y su conocimiento, se pueden comprar la marca que ustedes quieran. No se dan una idea de lo que valen. Valen mucho, ¿eh? Valen mucho. Pero hoy voy a romper el esquema de la enseñanza y muchos me van a odiar. ¡Uff! Voy a desactivar comentarios y arrancamos con la clase, chicos. Hashtag tengo valores. Dale. Hashtag tengo valores. Desactivo comentarios. Bienvenido. Arrancamos. Vamos con mi primer diapositiva. Vamos. Lápiz y papel. Tranquilidad. Y arrancamos, señores. Mis pilares fundamentales en decoloración. Mi método es importante. Diagnóstico. Buena técnica al ejecutar y producto. Diagnóstico. Siempre. 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 Siempre, chicos. Nosotros somos como un médico. Un médico da diagnóstico. ¿No? Da una consulta. De acuerdo a esa consulta, después te hace un test. Un examen. Si das OK en el examen, recién te hace la cirugía. ¿Entienden? Pero pasó por un test. Pasó por un examen primero. Lo mismo pasa con nosotros. Después, una vez que nos hicimos la cirugía todo, tenemos un tratamiento post o no. Bueno, también hay un tratamiento post de la decoloración. Sí o sí, hay cuidados que hacer. No es solamente hacerlo. Si ustedes no tienen eso, eso, eso. No, chicos. No van a avanzar nunca. Van a tener el mismo problema. Porque recuerden el círculo vicioso. De lo que ustedes hagan acá, tienen que seguir bien. Que siga bien. Si vos haces algo acá para la fotito, que te quede blanco el cabello. Sí, genial. Después va a volver de vuelta y no te va a quedar blanco. Se te va a empezar a caer. Pero después le vas a poner color fantasía. Porque no te queda como antes. Y ese color fantasía después se va así. Y después va oscurito. Y después se va a cortar y ya está. No se va a hacer más decoloración. Te di oro puro. Así que lo que hagas vos hoy, tiene que seguir ese círculo. Tiene que seguir ese círculo. Pero si no vas a tener esa camada de clientes que nunca vas a tener rubios como la gente. El primero va a estar genial. El segundo se va a ensuciar. El tercero se va a ensuciar. Después le vas a poner un fantasía. Después el fantasía se va. Después se va a oscurecer. Alisado. Y ya está. Ya perdiste este cliente. Tengo clientes. Tengo clientes de seis meses. Cada seis meses vienen. Y son trabajos bien, ¿eh? Bien remunerados, remunerados. Pero ellos tienen un cronoma capilar. Yo le pongo un cronoma capilar a todas mis clientas. Yo no uso solamente crema ácida. ¿Crema ácida para qué sirve, señores? No, no, no. Bueno, no importa. Eso ya vamos a ir y les voy a explicar el por qué. A ver. Vamos con otro. Diagnóstico. Buena técnica. Al ejecutar. Podré tenderle a diez mil técnicas. Pero tengo que tener sentido común. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Te entienden? No todos los bales son iguales. Por eso yo tengo diez mil técnicas. Gorra, papel, bandas térmicas, esfumar, colorear. Dos cosas importantes, chicos, para mucha gente que no entiende esto. Una cosa es colorear. Otra cosa es esfumar. Si la clienta tiene canas, yo no le puedo fumar. La fumación son diez minutos. Cubrimiento de canas, que es colorear, son cuarenta minutos. Ahí se confunde mucha gente. Colorear porque es canas. Y esfumar es otra cosa. Si la clienta tiene canas, le tengo que colorear aparte de esfumar. Pero yo, una clienta con canas, yo no le puedo fumar. Son diez minutos, se le va a lavar. Obviamente, se le va a lavar. Buena técnica al ejecutar. Producto. Chicos, tengo que saber con qué producto estoy trabajando. Debo investigar ese producto. No hay producto malo. Hay personas que le ejecutan mal. Recuerden que los productos no son inteligentes. El producto es un producto. El inteligente soy yo. Que soy el que le va a ejecutar. Recuerden que el comercio está creando cada día más para aplicar tintes, para aplicar decolorantes. El comercio, mucho. Los laboratorios están creando cosas para hacerlo más rápido. Pero recuerda que todo lo rápido cada día nos sirve. Crearon alisado. Crearon matizadores. ¡Wow! Crearon cromos. Cada día, cada día más creaciones de los colores gris. Que dicen gris. ¡Wow! No sirven de nada, chicos. Son granulosos, son cromos. Disculpen.